Mi nombre es David González, soy el CEO y fundador de Dermaclave Lab, un laboratorio de investigación dermocosmética especializado en el análisis de productos y en la demostración de claims. Dermaclave cuenta con un catálogo de más de 100 estudios divididos en estudios in vitro y estudios clínicos. Disponemos de dos instalaciones independientes. Por un lado, nuestro laboratorio está ubicado en las instalaciones del parque científico de Burjasot, lo cual nos permite tener acceso a tecnología de última generación, como microscopía con focal, HPLCs, espectrometría de masas, PCRs, etc. Por otro lado, tenemos instalaciones clínicas en el centro de Benimaclet, lo cual nos permite tener acceso a un panel muy diverso de personas con distintos tipos cutáneos. Los clientes de Dermaclave son aquellos fabricantes tanto de producto cosmético final como de ingredientes activos que necesiten demostrar la eficacia y funcionalidad de sus productos, así como verificar los claims para marketing y ventas. Tanto los clientes de producto final como los clientes de ingredientes activos pueden depositar la confianza en Dermaclave para llevar a cabo sus estudios científicos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!